Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar votando en el grupo D en la primera ronda del segundo mundial de bandas. ¡Punto! Me hizo un quilombo para decir esto. Chicos, a ver, a ver, es un drama de lenguaje. A ver, ¿cómo votan? Abajo en los comentarios me dejan sus votos, me dicen por quién votan y por qué votan a quién votan y por qué no votan a quién no votan. Si no hacen esto, sus votos no valen y van directamente al infierno. ¿Bien? Así, directamente, lisa y llanamente los bloqueo del canal, ¿bien? No, bueno, para tanto no. Y si quieren escuchar los temas, abajo en la caja de descripción les dejo una lista de Spotify que tienen que seguir porque cada vez que haya nuevos temas para el mundial los voy a subir ahí. Bueno, vamos a ver un grupo calentito, un grupo Kenchi, ¿no? ¡Uh, cómo me quemé con la edad con lo de Kenchi! Y bueno, a ver, esperen que tengo la lista acá, no quiero meterme... Bueno, por un lado tenemos a Yes vs. los Hands and Roses y por el otro lado tenemos a los Beach Boys vs. Prince. Si se dan cuenta, cuatro bandas quedan para cualquier lado, ¿bien? Pero esto es lo lindo, lo interesante del mundial. Por un lado, me gustaría hacer un parate con November Rain. ¿Bien? Voy a hablar, voy a hacer el duelo de los Hands and Roses vs. Yes. Cuando salió November Rain, se la vendió como la nueva Bohemian Rhapsody. ¿Bien? Como que era la Bohemian Rhapsody de los 90. Ustedes saben, creo que salió en el año 1992. A ver, déjenme ver. Esto se chequea todo en directo. Anda lento internet. Bueno, vamos a decir que sí. En el año 92, por ahí 91, 93, por ahí no importa. Bueno, cuando salió Your Illusion 1, que salió November Rain, era un tema que fue muy apoyado, como diciendo, wow, miren la nueva Bohemian Rhapsody. Un tema larguísimo, un disco que se estaba esperando hacía bastante. Y digamos que November Rain es el ejemplo perfecto de por qué los Your Illusion no funcionaron. El gran problema de los Your Illusion, o Use Your Illusion, lo estoy diciendo mal, es que me llegó un mensajito, es que malentendieron por qué fue tan bueno Appetit for Destruction. Appetit for Destruction fue tan genial por la frescura que transmitía, por lo increíblemente bien que sonaba y lo simple que terminaban sonando. Simple en el sentido de que, loco, rock, guitarra, pum, ¿no? Cuando hicieron los Use Your Illusion, medio como que le quisieron dar a la haraca donde no era necesario. Le quisieron dar masividad y mucha épica a un disco que no sé qué tanto lo necesitaba. Y si lo pensaron de base así, los Gans con eso no funcionaban. Ese fue el gran problema de ese disco doble. Y ese, digamos, puede ser el gran problema de November Rain. November Rain está claramente dividida en dos partes. Que me digan, no, tiene mucha... Son dos partes. La balada y el solo final. La balada es una hermosa balada de piano que vos tenés dos posibilidades. Cuando vos hacés una balada de pianos y le metés cuerdas. Le pones algo que no tenés y le enriquecés, ¿bien? O directamente la hundís. La hundís en una magnificencia que el tema no necesita en absoluto. Y yo creo que a este tema le pasan las dos cosas. La balada no era tan buena como para no tener nada, ¿bien? Y está bien que le hayan metido los instrumentos de viento y todo lo que le meten. Los instrumentos de cuerdas. Pero dura tanto esa parte y es tan poco interesante, por decirlo de alguna forma, a comparación de compararla con Bohemian Rhapsody, que la termino hundiendo. La termino hundiendo. Y yo siento que la segunda parte es tan buena y tan maravillosa que es toda la primera parte es una excusa para llegar a esa segunda parte con uno de los mejores solos de la historia, con una de las mejores estructuras musicales de la historia, con Slash en su mejor momento, ¿bien? Increíble, maravilloso. Y es haber aguantado toda una canción que está bien, pero se estira como chicle para llegar a un épico final en el cual la guitarra es súper importante, la idea musical, todo lo que pasa alrededor es súper interesante y hace que valga la pena el tema. Y esto mismo último que dije, se puede tranquilamente trasladar a Starship Trooper. Es exactamente lo mismo. Toda la parte está dividida en dos partes. En la primera, que es la parte más progresiva, y en la segunda, que es la parte más interesante progresiva, que es cuando para la máquina a la banda y empieza con un groove malvado, oscuro, magnífico, terrorífico, súper ambiental, súper excelente, avanzado a su tiempo, en el cual se empiezan a sumar las estructuras de los diferentes instrumentos. Bueno, es extrañísimo que se enfrenten estas dos canciones porque tienen el mismo esquema. Tienen el mismo esquema y el mismo problema. La primera parte se extiende demasiado para llegar a la segunda, que es maravillosa. A mí me pareció rarísimo cuando me tocó ver que estos dos temas se enfrentaban, siendo tan parecidos en estructura. Después musicalmente, a nivel estilo, a nivel banda, a nivel época, a nivel... Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Y a mí cuál me gusta? A mí cuál me gusta. La que me duele menos escuchar al día de hoy es la de Yes. ¿Y pero si dijiste, Arzum, que lo progresivo? No. A ver, me parece mucho mejor estructurada Starship Trooper, que November Rain, que me parece un gran tema. Los dos son grandes temas. Pero que November Rain le inflaron en los 90. Ustedes, chicos, muchos de ustedes no vivieron en los 90. Yo era muy pebete, pero me acuerdo mucho porque mi hermana, que es cuatro años más grande que yo, era ultra fan de los Gams. Y la pasaban todo el día, pasaban el videoclip por MTV, por la tele, por la radio. No sé cómo hacían para pasarlo por la radio, pero te lo pasaban por la radio el videoclip, ¿no? Estábamos como vieron en Star Wars que sale en imagen y bueno, así era. Bueno. Pero bueno, voto a Yes, por si no quedó claro. Me pareció muy interesante hacer este anexo. Bueno, y después, dos temas increíbles, maravillosos. Uno es Surf Up, que tal vez sea el mejor tema de Smile. Tranquilamente lo podría hacer. El mejor disco de una gran banda como los Beach Boys. Y después viene Kiss The Prince. Que Kiss se te meta bajo la piel y te hace mover el culo. Es imposible no muevas el traste con este tema. Si estás vivo, si estás muerto hasta por ahí, te revive alguno este tema. Bien, es increíble. Se enfrentan dos temas completamente diferentes. Uno es ultra sentimental y el otro es ultra ritmo. A mí Surf Up me parece de los mejores temas que ha hecho Brian Wilson en su carrera. Y me parece bien que hayan puesto el de Smile y no el del disco que se llama igual. Porque en este canta Brian Wilson y en el otro canta El Hermano. Y me gusta mucho más esta versión que es más cruda. Bien. Pero ¿cuál voto? La conferencia. Kiss es buenísima. Es la parte más comercial de Prince. Vamos a ser sinceros. Pero aún así es brutal. Me quedo con Surf Up. Bien. Me quedo con Surf Up. Con dolor. Con dolor. Verdaderamente. Pero me quedo con Surf Up. Así que bueno chicos. Hasta acá. Le hice media larga a esta. Porque quería explicar lo de November Rain. Y lo de todo lo demás. Nos vemos en la próxima chicos. Den. ¿Eh? No se les suscriban por lo que dije de los gants. Ja ja. TeHebco. Chao. Chao.